Bueno, creo que saltar desde el interior de otra nave no es tan buena idea Tendré que arreglar todo este desastre Revisen el hangar de mantenimiento Hay un desperdicio extraño de energía allá arriba Ah, mi nox ¡Suscríbete al canal! Sí, veo que lo solucionaron ¿Qué fue eso? ¿Un cable dañado? No del todo El hiperimpulsor se dañó en el salto y necesita alineación ¿Crees que puedas hacerlo? Hay repuestos en algunos contenedores si los necesites Con razón esa cosa se cae a pedazos ¿Puedes alinear la transmisión y acoplar la BVH? ¡Ey! ¡Lo lograste! Bien hecho El sistema de navegación debería funcionar Iré a comprobarlo Tendré con la BVH La BVH Llegio La baja Guaho WAPU La baja La baja La baja Heber Y El Lagage abuelo Allá Seguimos Deja Deja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Fin está con la resistencia. Yo soy una carroñera. Veamos qué tienes. No está completo. Solo es una parte. Desde que Luke desapareció, lo han estado buscando. ¿Por qué se fue? Entrenaba a una nueva generación de Jedi. Un chico sorprendí, se volvió en su contra y lo destruyó todo. Los Jedi eran reales. La fuerza en los Jedi es cierto. Todo eso, esta es la parada. No sabía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. Chui, revisa la nave lo mejor que puedas. ¿Quieres llevar a BB-8 con la resistencia? Mascanata es la mejor apuesta. Necesitarás esto. Solo, ¿por qué volvimos aquí? Para llevar a su droide a una nave limpia. ¿Lincha? ¿Crees que fue suerte que Chu y yo encontráramos el halcón? Si lo vimos en el escáner, la primera orden también. ¿Podemos confiar en ella? Tranquilo, chico. Hace miles de años que dirige este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada despierta mejor que mojarte la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que los cañones de agua necesitan suministro, cierto? La tubería está rota. Tenemos que arreglarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Vaya! ¡Hey, más! ¡Asumo que necesitas algo! ¡Urgente! ¡Más! ¡Necesito que la envieses de droide a Leia! ¡No! Hace demasiado tiempo que huyes de esta lucha. ¿Qué lucha? Contra el Hado Oscuro. Durante años vi como el mal tomaba muchas formas. Los Sith, el Imperio, ahora es la Primera Orden. No hay lucha contra la Primera Orden. No una que ganemos. Tenemos que irnos ya. Besa a esos dos. Intercambian trabajo por transporte al borde exterior. Ahí podrás desaparecer. No soy de la resistencia. No soy un héroe. ¡Vin! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿De qué te pasa, ladrón? ¡Búfame! ¡Felota nos pregunta! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Lo seguiré a donde sea. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que tengo algunos minutos. ¿Quién es la chica? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hefkafíjstá, me gandám.